¿A qué hora es el partido? A las 4, dale rápido. Vamos a llegar tarde. Dije que salgamos más temprano. ¿Y quién tiene las entradas? No sé, este malo te digo. Yo no lo tengo, la estima él. A ver, a ver, ya, apaga a perder las entradas. No, yo tengo... Aló, mi amor. Hola, mi vida, ¿pagaste la luz? No, mi amor, me fui al estadio. Mi amor, te dije que tenías que pagar la luz hoy. Pero es que estoy tarde, ¿dónde voy a pagar? Hay más de 13 mil puntos de pago a nivel nacional. ¿En serio? Ahora puedes pagar la luz en bancos, supermercados, cooperativas de ahorro, agencias de servicios y tiendas del barrio. Los puntos de pago de CENEL están en todas partes. Ok, entendido. Puedo realizar los pagos en el Banco de Guayaquil, Produbanco, Pichincha, Pacífico, Banco Bolivariano, Banco de Machala, Western Union, Servipagos, Almacenes Tía y El Sangrario. Ya son más de 13 mil puntos de pago para estar más cerca de ti. CENEL, ilumina tu vida.